Ella se porta mal Su corazón no tiene daño Es tan sexy al bailar De la bella es un carácter Lo capó Cuando camina por la disco Señoras y señores, esta gente está aplaudiendo ¿Por qué? Porque aman a su tierra En todo el país y a nivel internacional A través del internet, la red global Le decimos, venga conozca a Cañar Pero se porta mal Ella se porta mal Si señor, todos los que te puedas comprar En super despensas aquí, super aquí, gran aquí De usted ahorra más Y vive mejor Si señor, tú te lo vienes a comprar Todo lo que quieras llevar a tu casa Lo encuentras en super despensas aquí, super aquí, gran aquí Usted ahorra más y vive mejor Estoy enamorado Si me tienes flechado Ven pa' acá mi vida Ven, vos estás pegado Yo te digo, sí, a todo lo que tú me di Queremos que ustedes en casa Se den cuenta y sepan Que es la zona salvaje La zona salvaje En gran aquí O super despensas aquí Tiene que ver con un momento de alegría Un momento en que suena una sirena Y todo el mundo encuentra Todo a grandes descuentos Vamos a ver Si señor, si quieres saber dónde encontrar más productos más prestos para toda tu familia Pues aquí para la respuesta ¡Alegría, montajos, alegría! En aquí y gran aquí siempre encontrarás productos prestos Todo lo que busca ¡Alegría y vida! Voy a pedir que el público a los turistas le den un aplauso fuerte de bienvenida Por favor, a través del aplauso de ustedes El turista recibe la bienvenida Después nos vamos donde tú más lo prefieras Dicen que en el VIP tú eres una fiera